Arte, Cacabelos, vamos a hablar sobre el caso de Efraín Alegre. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, doctor, ya hay fecha de juicio oral en octubre del próximo año para Efraín Alegre. Después de una serie de inhibiciones, impugnaciones, quedó conformado el tribunal de sentencias, parcialmente por lo menos porque quedó el doctor Juan Carlos Zarate como presidente y está integrando el tribunal, pero ya fijó fecha para octubre del 2022. Pero hay que tener en cuenta que nosotros planteamos una acción de inconstitucionalidad que está pendiente de sus tramitaciones en la Corte Suprema de Justicia porque sostenemos que el acto de apertura, si bien se establece que es irrecurrible, contiene decisiones que no son la decisión de elevación en la causa de juicio que sí deberían ser controladas, porque acá creemos que hay una segura violación de la ley penal, de la ley penal, que es básicamente el artículo 350. Porque al Ministerio Público no le dio oportunidad a Sainalés para defenderse concretamente del hecho por el cual terminó acusándolo, porque hay que recordar que a él primero se le imputó por un hecho de 1 de junio del 2018, luego esto se revolvió, no se aceptó, vino a fiscal después de las páncheas, después de vino a fiscal Eugenio Campos y completó y se convirtió en la acusación y estableció como fecha el hecho el 1 de abril del 2019 y así es que se admitió la incusación y que se conformó el proceso penal contra Cain Alegre. Pero finalmente terminó el fiscal Sánchez nuevamente acusando otra vez por el 1 de junio del 2018. En consecuencia se acusó por un hecho que no fue imputado, porque el hecho imputado es el 1 de abril del 2019 y no el 1 de junio del 2018. Bueno, eso es un resumen para que la gente entienda qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que está ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Pero igual se va a poder realizar este juicio, doctor, si es que no se resuelve, porque sabemos que la Sala Constitucional lleva mucho tiempo para resolver. Bueno, la Sala Constitucional, mientras no quite ninguna resolución de suspensión de efectos, esa acción no impide que se indique el juicio, ¿verdad? ¿No se expidió sobre eso? Todavía no se expidió sobre nada, ¿verdad? Ni sobre la incibilidad y la incibilidad, sobre nada. Entonces estamos expectantes a eso para poder ver cómo se desarrolla este proceso penal. ¿Y cómo están ustedes para enfrentar este juicio? Sabemos que falta todavía muchos meses, pero igual la estrategia de la defensa, doctor, después de esto que nos contabas, de las inhibiciones, de todo lo que produjo este caso desde un principio. Recuerdo cuando el mismo fiscal en la audiencia de medidas se rectificaba acerca de algunos de los hechos, de la fecha, también las medidas alternativas, la prisión que finalmente se revocaron, se ordenó su prisión preventiva. O sea, un montón de cosas pasaron desde el inicio de este caso, de supuestas facturas falsas. Mira, nosotros estamos, yo por lo menos, súper tranquilo. Este caso es digno de ser filmado. Para que se pueda ridiculizar el trabajo de mi telepúblico, es algo que es vergonzoso. Un ejemplo de mala práctica y de errónea aplicación del derecho penal, porque, aunque se compruebe la existencia de documentos no auténticos, conforme a la disposición legal, el administrador de campaña no era Efraín Alegre. La persona que usó este documento por ley no podía luego ser Efraín Alegre, porque el Código Electoral impide que el candidato sea el administrador de los fondos de campaña. Y esto es desconocido por este criterio del Ministerio Público. Y a la persona que trajo el documento no auténtico, le aplicó una salida alternativa como una suspensión condicional de procedimiento o criterio de oportunidad, tal no recuerdo. Y, sin embargo, le mantiene a la persona que está más lejana al resultado, que es Efraín Alegre, sometido para un controlado público. Claro, claramente se puede notar que aquí hay fines electorales o políticos de ataque al candidato Efraín Alegre, que siempre está en candidatura, que siempre está peleando por el rol en la oposición, y de esa manera se lo quiere desprestigiar y hacer parecer como autor del derecho punible para que esto sea un desmierde en su credibilidad y en su prestigio político. Esa es la percepción y lo que vamos a demostrar en este caso. ¿Dónde está esa factura supuestamente falsa, doctor? Porque se habló mucho de eso, de la factura falsa, y de la fecha también que no coincide con la fecha de la presentación, ¿verdad? Y, bueno, ahí está factura, la factura original en realidad, no sé dónde está, que está en el tribunal de la publicidad electoral con la reducción de cuentas, por donde hay una copia autenticada, entiendo yo, en el expediente judicial, y bueno, pero es la asistencia o no de una factura, con esas condiciones no es el objeto de la defensa, ¿verdad? Nosotros decenemos que independientemente a que se constate la asistencia de esa factura, el problema es que no se puede cometer el hecho punible que se tiene sobre esa base de factos. Él está sin ningún tipo de medidas, doctor. Esto sigue vigente. Recuerdo cuando la jueza Cintia Loera, de oficio, le llama a Efraín Alegre desde la agrupación especializada para que vaya a tribunar a esta audiencia y le revoca esa prisión. Así mismo. Este caso tiene la particularidad de que se llegó a dictar una prisión preventiva que el mismo Poder Judicial, sin que nadie le solicite, convoca para poder tratar de revoca esa medida cautelar. Para más evidente es imposible, es como aquí nunca se debió aplicar ninguna medida cautelar, no correspondía mucho menos a la prisión preventiva, que luego una vez que le aplicaron, se esperaron todos los actores porque se dieron cuenta de que en realidad, lejos de constituir una afectación del buen nombre y la reputación de Efraín Alegre como candidato, estaban fortaleciendo y construyendo su figura. Entonces, cuando vieron el efecto, inmediatamente buscaron cómo sacarlo nuevamente de la cárcel. Doctor, aprovechando también tu contacto, ¿cómo va el caso de Cuevas, el diputado que está también procesado y que ejerce su defensa? ¿Esto se fue? ¿Se le va a juicio oral? ¿Ustedes presentaron una apelación, verdad? ¿Y cómo quedó eso? ¿Hay alguna novedad? Estamos expectantes a que también la sala constitucional resuelva una acción de constitucionalidad que planteamos en contra de la aplicación del tipo penal de declaración falsa. Entonces, tenemos que el criterio jurídico sostenido por el juez de Don Paul López y el Ministerio Público y el constitucional, yo creo que el artículo 18 de la Constitución Nacional porque la declaración ante la Contraloría no puede ser considerado como el objeto del tipo penal de declaración falsa. Porque la Constitución prohíbe que uno esté obligado a declarar contra sí mismo y si es que esa conducta fuese típica conforme a lo que aflita a Don Paul y Luis Piñanes, entonces la ley sería inconstitucional. Entonces, tenemos que no es un problema de ley, sino es un problema de mala aplicación del derecho penal por parte de Luis Piñanes y otros fiscales y en este caso el juez de Don Paul López y la Cámara de Apelaciones que es el lenguaje y dialéctico. ¿Este juicio por ahora se va a hacer sin esas pruebas que fueron excluidas ya en la audiencia preliminar, doctor, verdad? Así mismo, básicamente sin prueba para enriquecimiento y... Entonces, ¿no hay ninguna fecha todavía de juicio oral? Sí, está fijado para la segunda semana de febrero y casi todo el 9 de febrero se va localizado 15 días por ahí. La quincena de febrero. O sea, que a la vuelta de la feria ya se estaría iniciando el juicio si es que no hay ningún retraso. Así mismo. Bueno, doctor, está bien. Bueno, consultarte también ya que estamos en las últimas semanas, últimos días de este mes de diciembre de sus expectativas desde el ámbito del derecho para el 2022. Bueno, yo espero que en el año 2022 podamos ir solicitando la ingeniería del Estado de Derecho en el Paraguay que tengamos resoluciones que se adecuen realmente a la correcta aplicación del derecho y que no respondan a ningún tipo de interés. Ni a ningún interés político, ni interés mediático, ni para favorecer, ni para nadie. Entonces, tenemos que dar y que darle la dignidad a las excepciones que emanan del Poder Judicial. Y la ley es dura aunque sea dura, es la ley, ¿verdad? Para cualquiera de los afectados, ¿verdad? Y entonces, si es que hay que desear la prescripción, hay que desear la prescripción. Si es que hay que aplicar una sanción, hay que aplicar una sanción. Ustedes no se pueden estar dictando soluciones y modificando los criterios únicos según el caso o según la cara del cliente. Podemos que en el 2022 empecemos a corregir los rumbos que muchas veces se desviaron en este año 2021. Desde la Corte Suprema, doctor, ¿hay alguna reflexión que puedas hacer también desde esas resoluciones que se dan, si se dan a tiempo, qué es lo que debería mejorar la máxima instancia? Yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que mejorar los tiempos en el dictado de la resolución. Soy un crítico de que los ministros se dediquen a hacer tareas administrativas que estén preocupándose por la construcción de los palacios de justicia, que estén preocupando de tareas propias que son de unos contadores, de administradores, de cifras, de arquitectos, de ingenieros, y no de juristas. Yo debería indicarte a aplicar la ley y a resolver los conflictos jurídicos y delegar las cuestiones que son tareas de otras áreas a otras áreas de otros técnicos. Porque el tiempo que se pierde en esas cuestiones que no son de la realización de la justicia es lo que hace que tengamos mora judicial. Excelente, doctor. Muchísimas gracias y que sea un buen año si es que ya no hablamos por ahora aquí en Eche Derecho. Igualmente para vos, éxito y que el 2022 nos conceda más salud y prosperidad. Gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego, doctor. Lo escuchaste aquí en BDS.